Perfecto. Sí, perdón. Estamos hablando de lo que hoy, el final de mes, de la sesión plenaria de cada fin de mes. Estaba hablando de la vivienda. Bueno, en este caso he puesto el caso de mi madre. Y luego he explicado que en el caso de que tú quieras vivir en un sitio y seas lo suficientemente rentable, la propia entidad bancaria tiene que dar que la escritura tiene que hacer el papel que tiene que hacer o las elecciones que tiene que hacer, que las haga, que las haga. Pero, bueno, que no deje guelado a las personas ilusionadas y que tienen ganas de formar su familia y su proyección común. Que no hagan eso. Yo no digo que la Caixa o CaixaBank o AusBank, no sé si es rentable o es humilde, yo qué sé. Porque yo no quiero decir que estos dos sean malos. Pero también son unos responsables. Unos responsables, no irresponsables. Son responsables de lo que van haciendo en su empresa. ¿De acuerdo? Si queremos los sectores y los sistemas que tenemos formados hoy en día, es para usarlos bien. Si no nos usamos bien, llegará el momento, al 100%, tarde o temprano, que el sistema se destruya al 100%, no haya democracia, no haya derecho a que el inmigrante haya derecho a ninguna persona, por ninguna vanga, y caigamos en el caos. En el caso de que se instaure una anarquía. Anarquía general. Por lo tanto, si queremos los sistemas, si queremos, utilicémoslos bien. El PSS, Cacaduña y el Carrasa, pues bueno, yo no quiero decir que lo haga todo bien o que lo haga todo mal, pero hay que reconocer a las personas que hacen unas cosas que ayudan mucho, y sobre todo hay que agradecer, hay que ser agradecido y agradecidas en la vida. Si no lo somos, ni conseguirás votos, ni conseguirás enganar un ayuntamiento, ni conseguirás formar una empresa, ni tendrás demanda, no tendrás nada. Por eso, el ser agradecido o agradecida no es que abran puertas, que ayuda a empaquizar con los demás, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, es que el PSS ha sido un pleno habitual, como es costumbre, ¿no? Pero con muchísimos maquices, demasiados, y me han buscado este pleno de los... A ver, si quieren... Y vamos, dos. Bueno, en teoría llegamos con este cuatro, donde se suma el pleno de presupuestos del extraordinario. Y eso nos dice, pues que bueno, es que es complicado la maquia mágica, si no la entiendes, es difícil explicarla en un papel, y sobre todo es difícil de poder hacer las cosas. Pero bueno, yo creo que Carrasa, generalmente, para ingresar y resumir, es que era una buena posición, podría ser la primera ciudad modelo de Cataluña, si se aplica o si se aplicara, ¿eh? Porque según ciertas fuerzas políticas, estamos en la segunda posición de la comarca de Duallés, y yo creo que es una buena ciudad. Es una ciudad con, llamase dos maquices, pero con gente que, como en cualquier sitio, trabajadora, humilde, sensata, coherente, benevolente, y que intenta sacar su casa y a su familia delante. Eso es lo importante, por eso, yo creo, yo creo que la unión, la soberanía nacional, la unión en general, es importante mantenerla. Luego, que se haga un 9-N, se haga un referéndum, un memorándum, bueno, es que la democracia es eso, permitir progresar y mejorar. Es que no lo digo yo, porque quiere cambiar de partido, quiere formar un propio partido, no. Es que lo digo básicamente porque si tú quieres que tu casa se pueda reformar, tienes que dejar en cara a los demás. La democracia es la democracia. Bueno, ha sido un pleno, cuando va a ser los maquices, ha sido un pleno donde he encontrado algunas que otras fuerzas mayoricarias y minoricarias que se van entendiendo muy poco a poco, pero también me ha gustado este pleno porque cada vez se va informando más al público, al público que está sentado allí, dos, tres, cuatro, las horas que sean. Se va informando cada vez, más y más, el público es consciente de lo que escucha, es consciente de lo que sucede en esa cámara, cámara plenaria local, la sala de plenos. Y hombre, si es problema, porque hay mucha gente que no podrán caber todos, mi opinión y mi sugerencia es que si quieren una sala más, con más espacio, o con más metros cuadrados, pues que lo trasladen allí, si es urgente y necesario. Cuando llegue el día de hacer el pleno, porque claro, el número de personal, qué trabajadores, qué público, etc., no se sabe. No se sabe. Algunas veces viene una multitud, algunas veces hay un piqueque, algunas veces hay algunas yemangas que hay en la calle, que se escuchan bien en la sala, otras veces está casi vacío, otras veces algún concejal se tiene que ausentar, en algunas otras ocasiones el alcalde, por motivos personales, es quien hay que dar el paso, en este caso, a la señora Rivera, la señora Rosa Rivera, que lo va haciendo muy bien, lo hace muy bien. Yo no sé qué equipo modelo lleva, que trabaja al 100%, pero con lo poco que conocemos de ese partido, el partido femenista de Carrasca, es un modelo que quiere ayudar, que quiere mejorar su hogar. Bueno, no vamos a permitir un sistema federal, pero sí vamos a permitir un sistema progresista. Está claro, el que gana más votos es el que tiene que gobernar, en general. Por lo tanto, yo creo que es que el pleno no diferencia mucho de todos, pero lo que sí permite es encararnos de lo que sucede, y es permitirnos darnos cuenta de que más que nunca, hombre, no hay que machacar al político, pero más que nunca hay que estar alrededor de los políticos para ayudarles en que o aquello que se puedan equivocar. Ejemplo, es el vecino quien tiene que ser, que su alcalde sea abocado y que el alcalde sea abocado con sus vecinos. Ese es el ejemplo de la equivocación, ¿no? De que decimos conquerías. Yo creo que han venido muchas conquerías, pero hay que también aceptar la corrección y las sugerencias y la opinión, la opinión pública y la privada sobre el que uno. Por lo tanto, la sección política poco a poco la voy acabando. No se acaba nunca porque me pongo a hablar, 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 y nos dan. Eso es que, eso creo, si lo hago así, esto tiene que significar que lo hago estupendo y que poco a poco vamos teniendo más formación. Son quemas cansados, son quemas muy cansinos. Cansan muchísimo, se alargan mucho, pero para poder dirigir o gobernar o llevar una ciudad hay que escar las horas que haga falta. Repito, hay que escar las horas que haga falta. Que tengas en tu partido, un concejal allí, o que tengas cuatro. Las horas que hagan falta. Las que sean. Hombre, me he dado cuenta en algún momento que algunas propuestas se iban aprobando rápido. Iban votando el sí, el no, la extensión. O sea, a favor o contra la sección, eso es al revés. Y van rápido. Donde se han acrancado más, pues es en sanidad, es cuando ha venido la plataforma al quema de esta señora, que tampoco conozco mucho el quema, su dificultad, que ahora hablaremos del quema de dificultades, etc., por lo que es sanitario. Que mezcla política también, porque la política está hasta en la parilla. Las cartas solo en la mesa. La política siempre está en todos sitios. No porque te lo diga yo. Sino es porque todo lo que no está legislado, mi opinión, mi opinión externa, y como miembro del sector amateur, se poliquiza mucho. Bien. Aquí, aquí y ahora, en este papelillo, tengo las fechas de verdad, las fechas oficiales, en teoría, para poder grabar la reconstrucción. Únicamente solo tengo dos cartulinas, de distinto color. Y claro, tenemos 500 y 530 votos, enganchadas en cada página de Word. Suma y sigue. Entonces, con dos cartulinas, yo, dependiendo del tamaño que hay, podemos tener media... Bueno, podemos tener cuatro escenas preparadas. En cada cartulina, cuatro, por las dos caras. Pero con dos cartulinas no es suficiente, porque solo tapamos la mitad de la ventana, o la mitad de la pared. Y para hacer bien la película, necesitamos que la ventana, o la pared, es que tapada completamente de cartulinas. Y a full, claro, y a full fuerte. Para simular que es el mar, no es el cielo, enganchar ahí las fotos, y poder empezar a rodar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí el papel, o las fechas, y aquí... Ahora vamos a hablar del sistema de sanidad. En general. Ya sabéis que a mí me encanta divagar, y sobre todo, generalizarlo todo. En Canaurei se podía haber hablado de todo esto, independientemente de que era un acto de ayuntamiento, también relacionado con la confiliación de la mujer. Por supuesto. Por supuesto. Porque la mujer, que la encuentras haciendo de camarera, que la encuentras de profesora, de interina, de abogada, de azafata, de militar, de todo. A ver, yo os voy a contar un caso, un caso muy muy raro, que me pasó la semana pasada, y manga narices, que si yo alguien que manda narices, que me lo pusieran al lado, en empresa, en economía de la empresa, manda narices. Porque a mí, el que me compara con, es que es un poco en canchonero, pero a mí, lo digo aquí y ahí ahora, y seriamente, a mí el que me relaciona, o me compara, con Donald Trump, que parece una giliboy, es que no tiene ni puta idea, de lo que es Víctor Maca. No tiene ni puta idea. Y perdonad mis expresiones, pero es que me enerva, me enerva, y yo únicamente, quiero el modelo que tiene el Partido Socialista, gencro, de la derecha, de la gencro derecha liberal y conservadora. Porque si la derecha no prospera, y no progresa, y no mejora, y solo se centra, en el privilegio, o en el dejequimismo, o en conservar el tradicionalismo, habrá momentos en que consigamos avanzar en España, en Cataluña, en Europa, en la sociedad en general, o en concreto, o en común, pero siempre estaremos estancados. Y cuando las cosas se van mejorando, actualizando y renovando, por molquitud de herramientas, tenemos que ser un poco, digamos un poco, comprensivos, y comprensivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué quería explicar de esto? Pues que el ejemplo es que, a mí el viernes pasado, al lado, me pusieron un kío, un kío facha, pero facha de cojones, ¿eh? Que creer en los pensamientos de la falange, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues que, a mí el que me relaciona con personas así, es que no tiene ni la menor idea de lo que quiero representar. No tiene ni la menor idea que el lugar donde estoy afiliado. ¿Vale? Que el Partido Popular se formó con un ministro franquista, claro, es que estábamos en la transición y el búnker se había acabado. Franco había muerto ya. ¿Vale? Pero enterremos en la hecha de guerra, coño. Porque el Partido, la alianza popular, lo mismo que diría, era aliar según lo que yo he mantenido y lo que he observado y estudiado y aprendido, es que quería abonir a todas las formaciones que pensaran de la misma manera. No consiguió ni para joler la idea porque yo nací en el 96, pero eso demuestra que los valores de hoy son los valores que quería llevar alianza popular. ¿Qué pasa? Pues que en Carrasas es muy complicado porque es la parque local y en el ámbito local se sabe que un Kío o una Kía que defiende España con otros sitios, también lo ve que tiene complicado. Pero si lo formas en el formato de fuerzas como, por ejemplo, Forastorias, Unión del Pueblo Navarro o del Pueblo Aragonés, se puede llevar a hacer. Esto es lo único que quería decir de ese ejemplo. Vuelvo a repetirlo. Y ahora lo digo con qué edad de educación que he podido obtener de mi familia. A mí, el que me compara con este equipo de personajes públicos o no públicos es que no tiene la menor idea de los sentimientos políticos ni de la ideología ni del proyecto que quiero llevar a cabo. Yo el proyecto que quiero llevar a cabo y acabo aquí para empezar el tema de deciros yo lo que quiero llevar a cabo es una derecha que progrese, una derecha más progresista, una derecha que conserva todo aquello tradicional con el tradicionalismo pero confía en el sistema Evo, Evo, laboral, social y liberal. ¿De acuerdo? Y sobre todo recordar que sin cultura no habría ni España ni América ni habría Cataluña ni habría Andorra ni habría nada. Gracias a la cultura también somos lo que somos externamente. Bien, aquí tornamos a la nuestra ciudad, a los temas que nos pertocan. por lo visto vi una señora esta mañana porque se han hecho una manifestación en la mutua y desconozco un poco los motivos porque yo ya sabéis que soy un animal nocturno más que diurno y hay momentos en que puedo estar al tanto de la actualidad y hay veces que no y esta es una pero bueno esta señora ha tenido un problema personal muy muy personal no puede no es que agonice pero está cansada de esperar algo que no llega y mi pequeña experiencia es que dice si cuando tú esperas algo que no llegará o que no llega lo que puede llegar que lo pueden ofrecer y que lo pueden dar puro y que no y que no crack y también que hay que buscar alkernaquina la diferencia es que la señora no tiene ninguna alkernaquina no puede esperar más según lo que oigo en el canal que arrasa Valles de televisión es que muchas personas con X dificultades personales y físicas o psíquicas o peagógicas es que nos callamos la verdad o algo a lo mejor lo hemos entendido pero bueno esto es lo que he entendido pues bueno ya sabéis yo estoy bien lo que os voy a decir siempre son estupideces pero como yo estoy entre esa de la familia estoy entre el grupo principal del señor Alex Rodríguez bueno en este caso del señor Gabriel Curno que es el presidente y el secretario Alex Rodríguez estoy en la 11 y estábamos por el incominion estábamos en el Lanchard estábamos con Pimóvel Ibérica joder si es que no paro no quiero nada lo que quiero decir es que aunque tú tienes un problema perdón por hacer ruido aunque tienes un problema leve que es físico o que también puede chocar con con grave y no sabes a quién acudir bueno o si sabes pues acudes socorridamente ¿qué pasa? pues que bueno la baja visión no hay ninguna excepción como discapacidad ¿no? pero bueno lo que yo quiero explicaros es que la baja visión es una discapacidad muy compleja es una discapacidad muy muy importante y muy interesante también ¿por qué? pues que a ver en mi caso yo en ciertos momentos no necesito esto en otros momentos me vendría bien tenerlo a mano en otros muchos momentos si queréis si queréis y la cámara me lo permite os lo puedo explicar y en otros momentos lo que le hemos guardado bien por eso yo quería explicaros hoy todo esto bien no tiene nada que ver ni con Primóvil ni con Pixios ni con el Partido Popular ni con el Focru Partido que vamos a llevar a cabo incluso están dominicando dentro del Partido dentro de otro ¿vale? y bueno ya sabéis que nuestra opción es la forma el forma políticamente el formato de la Unión del Poder Navarro presentarnos en el tema de elecciones en coalición y en que sea una coalición Ciudadanos Partido Popular y nosotros bueno en ese caso yo y para que las personas que conozco las más allegadas no digan hombres porque por una parte ya sabéis que una de mis joyas es defender al sector logístico externo el interno yo creo que se conoce un poco o la parte que uno sabe la puerta que la historia no no tiene nada que ver lo que voy a explicar es esto yo lo más lo más lamentable de lo que yo tengo es que es una gincana una gincana y una ruleca rusa ruleca rusa ¿por qué? porque tú cuando por ejemplo estos días que ha estado lloviendo mucho ha estado muy apagado el clima no ha habido sol no ha habido claridad no ha habido muchas nubes ¿no? yo he aprovechado para poder correr bueno correr no en ese caso ir más ligero porque corriendo casi me he caído a la calle ¿no? pero que bueno hay que aceptar lo que uno tiene y demostrar demostrar que lo que dice es real por supuesto hay informes médicos y el Cosmic Acorra y el Cosmic Acorra y el Cosmic Acorra y ya está ahí hasta ahí si es cierto creo que en el 2016 tendríamos que hacernos alguna analítica tendríamos que hacernos alguna revisión estamos en ello y sobre todo por este por el sector sanitario pero es que relacionado cuando no hay recursos cuando no hay apoyo esta persona el afectado la afectada siempre tiene que apoyarse en su familia no lo digo porque es que hay guanas no lo digo porque para animar lo digo porque guía a guía se hace cuesta arriba tener algo físico leve grave extremo no extremo y eso cansa cansa mucho y hay muchas veces que bueno me doy cuenta de las cosas ¿no? y sé que hay muchas veces que porque tener lo que tengo pues la gente se viene más conmigo yo creo que hay muchas ocasiones porque por lo que tengo mucha gente me deja parcado y se va con su grupo se va con sus amigos que vienen de otro lado ¿no? y eso cansa la verdad es que cansa políticamente personal social religiosa y todos cansa mucho pero siempre siempre tenemos tener en la cabeza que no estamos solos yo sé que no estoy solo yo no por eso por eso y vuelvo al mismo al mismo que os digo hay pobre que no ¿sabéis? yo tengo mi familia aunque muchas veces se eche esto puesta arriba tengo a la once tengo a personas importantes que me han enseñado cómo es la vida y me siguen enseñando y tengo mi pequeña experiencia mis pequeñas opiniones que parecen enormes y sobre todo tengo mis mis ideales bien preparados y bien reservados yo no quiero yo no quiero decir que estoy preparado ya para comenzar que sigue de la mañana hasta la noche en la calle con panfletos sacando planos sacando fotos sacando de esto para hacer campaña electoral hasta 2019 únicamente yo quiero formar un partido en el cual pueda entrar en el consistorio de Carrosa en el cual pueda ayudar a un partido que solo tiene un concejal ¿vale? que en ese caso es el señor Alex Rodríguez anteriormente era Gabriel Curmosay para poder respaldar la idea de conservar el tradicionalismo en la soberanía nacional que está bien conservada pero donde más gobierna la izquierda ni por suerte ni por mala suerte ni para bien ni para mal ni por gracia ni por desgracia gobierna por que habíamos creado que puede dar cosas al pueblo que se necesiten y hombre si hablamos de corrupción el único punto de corrupción que ha tenido el partido socialista de Carrasa es el caso Mercurio pero ese caso si no me equivoco está archivado si no me equivoco ya sabéis que una persona que forma el partido del sector amaker cuenta con con la información y otras veces se puede equivocar tiene que contar con la intuición pero bueno lo voy a dejar aquí yo solamente que quedan el tema sanitario os quiero decir por mi parte mi experiencia que muchas veces estoy así y en otras muchas veces soy Batman por eso cuando llego a salir a la familia y escucho el político el político digo joder no llámame Batman llámame Batman que me pega más pues por eso yo prefiero llamarme Batman que el político porque a veces escuchar el político es como decir que viene la bruja que viene la bruja un ejemplo en plan en plan broma cuando tú oyes venir el montorro el montorro corre esconde es que es un poco lo mismo por lo tanto por lo tanto yo creo que es una sección de que hay que estar respaldado por la familia tener en cuenta de que bueno si va a costar mucho o incluso no va a llegar únicamente y sanitariamente respaldar el sector público yo siempre he contado con el sector público y muchas veces con el sector mixto que el mixto es los dos a la vez por lo tanto yo creo que el sistema mixto ayuda más que uno solo y por lo tanto hay que apostar por aquellas bueno por aquellos negocios y aquellas empresas que cuenten con un sistema mixto no solo ni son la ONCE ni ni multinacionales cualquier tipo sea importante o no importante hay que ayudar a todos cueste lo que cueste carguemos lo que carguemos tenemos que ofrecer lo que nos pide la ciudadanía desde aquí es fácil yo sé que desde el ayuntamiento no yo sé que desde la calle no pero se puede conseguir tenemos unos buenos centros y investigación no 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 y investigación como el Blanchard no y investigación me refiero que tenemos muy que carrosa tenemos el hospital contamos con por ejemplo en Barcelona San Joan Galeu y algún que otro más contamos con Sankya Sofía contamos con con Carlos III ¿no? grandes centros ¿no? entonces eh hacer manifestaciones a estos sitios eh no vamos a sacar nada lo que si vamos a hacer es recordarles a las entidades que estamos aquí y necesitamos que nos atiendan porque lo que nos entiende es que tú que hagas un quiste ¿vale? un quiste sacro que me cae a un ambulatorio y luego dirán ah no tiene que volver a la disca de espera porque tenía que hacerse en un quirófano por ejemplo por ejemplo es un caso muy absurdo que me pasó a mí me pasó a mí mismo yo siempre lo explico yo siempre cuando sale el quema de sanidad me acuerdo cada día cada día de que esto se podía haber hecho en un guía en uno es que la misma teoría que utilizó Pedro Sánchez que utilizó Pablo Iglesias eh y que y que nos mandó a la segunda a la segunda vuelta de elecciones y etcétera etcétera pero al final hemos conseguido un gobierno que con mayoría simple y esta mayoría simple eh tiene que servir para mejorar prosperar progresar y trabajar al 100% para que consigamos los 100 millones puestos de trabajo que va a costar un huevo y perdón que chille va a costar un huevo eh y dar buenos servicios y cumplir con todo lo que pide el programa electoral lo que no sé en quién mi opinión es que si tú propones cosas y luego no las cumplés eh que es cualmente para qué coño las propones yo ya sé que eh los insultos no quedan bien para en un político pero en un político y sobre todo en una persona que se ha estudiado para ser político ¿no? pero también hay muchas cosas que que enervan muchas cosas que que dan rabia cosas que son lógicas que se aplica mucho la lógica y luego no se hace nada eso es lo que me molesta a mí y me molesta a las 15.200 familias a la sociedad agarenca dicho lo cual dicho lo cual eh hay que tener en cuenta de que hay mucha gente que es que allí no ha ingresado que va cada día por cualquier problema que quiere a la mutua o al hospital general de Terrassa o en Barcelona o donde sea para cualquier cosa pero yo creo que eh internacionalmente tenemos el mejor sistema yo creo que